Papi Edson, ¿cuántos likes se merece este video para que traigamos un enfrentamiento entre Papi Edson vs Ramirín en Dreamling Soccer? ¿Cuánto es 8 más 42? 42, no, 14. ¿Cuánto? 15 mil, ¿no? 15. 15, 15, ¿no? 15 mil likes. 15 mil likes, pero en 24 horas. Si llega en 24 horas, traemos el duelo que todos están esperando. Ramirín vs Papi Edson en Dreamling Soccer. Bueno Papi Edson, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, toda la verdad Papi Edson. Mira, yo me siento enojado, molesto contigo. ¿Qué? ¿Conmigo? Porque he visto tus videos del Dreamling Soccer. ¿Y qué? ¿No te ha gustado? Eres un manco. Me falta mucho, brother. ¿Por qué no me dices Papi Edson que se hace en Dreamling Soccer? Yo te iba a ayudar, veo y digo, no puede, no puede ser mi amigo, digo. O sea, no sé jugar. Te tendría que enseñar, brother, porque de verdad, ahorita mismo, no sé. Bueno entonces Papi Edson, ¿estás dispuesto a enseñarme el día de hoy en Dreamling Soccer? ¿Quieres que te enseñe? Si quiero que seas mi teacher. Algunos truques, algunos hacks. Exacto, ¿qué tengo que hacer para que gane, creo que hay copa, 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 no sé qué copas legendarias, pero ¿no? Es Copa Bronze, es Global Challenge Cup. Porque la verdad solamente he ganado tercera división nomás. Solamente esa copa, la liga. ¿Solo eso? Solo eso. Bueno entonces Papi Edson, por favor, enséñame. Tranquilo, tranquilo, solo te pido dos cosas. ¿Qué cosa? Uno, que prestes atención a lo que te voy a explicar. ¿Ya? Siempre tengo eso. Y otro, si quieres que te enseñe, pasame el número de tu novia. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has dicho? Que, que, que tu novia, que tu inspiración sea tu novia. Ay, 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 pensé que querías su número. Ah, no, no, ¿para qué? Ah, ya, porque si no te iba a reventar, ¿sabes, no? ¿Cómo soy? Ah, no, 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 yo no quiero nada. No, tranquilo, nada, nada, nada. Bueno entonces chicos, vamos de una vez a Dreamling Soccer, porque la verdad estoy muy ansioso, porque un crack como Papi Edson me va a enseñar. Así que chicos, vamos de una vez a Dreamling Soccer. Bueno Papi Edson, como puedes ver, esta es mi plantilla. Mira, ¿da miedo o no? Habíamos empezado mal, brother. ¿Por qué? ¿Te voy a enseñar? Enseñame, ¿qué está mal? Está bien, mira, tengo a Messi, Cristiano Ronaldo. Pero brother, ¿cómo vas a poner a Messi de delantero centro? Pero es un crack, es delantero centro. Valverde de extremo derecho. Pero mira, es delantero centro. Pero Valverde, está bien que Valverde en la vida real juega de extremo derecho. Es igualmente un crack. Pero brother, teniendo a Messi, ahí Messi como extremo derecho, Messi. Ay, ay, ay. Cristiano de extremo izquierdo. Pero jugaba en el... Jugaba. Jugaba. Ya, 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 pero después todo está bien. ¿Tienes a Modric? Tengo a Modric, pero igual. Y lo pones a McAllister, solo porque ha ganado la Copa del Mundo. Exacto, es campeón. Brother, a ver, a ver. Julibaly de lateral derecho, teniendo a Alexander Arnold. Brother, ahí está bien. Ya, ya, espera. ¿Cómo? ¿O Black de portero? Está bien, pues. Teniendo a Lewandowski, que es más grande. Tapa mejor. ¿En serio? Es un hack del Dreamling Soccer Lewandowski. Ah, ya, ya, ya. Tiene habilidad de portero Lewandowski. Ah, ya, ya, no sabía eso. Entonces, Lewandowski igual es portero en Dreamling Soccer. Sí, 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 arquea muy bien. Algo anda mal. Bueno, papi, esa, mira, quiero que me enseñes también aquí. Muchos me dijeron, tienes que mejorar no sé qué cosa aquí en mi club. ¿Qué tengo que mejorar aquí? A ver, tienes straights en todo. Me voy a mencionar lo que es muy importante. Médico. Médicos, brother, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para que no se te lesionen. Ya vas a ver más adelante, se te van a lesionar. Aparte, Cristiano, porque son viejitos, lesionados van a aparecer. Ah, ya, o sea, tengo que mejorar eso. Eso vas a mejorar después. ¿Y a qué más tengo que hacer, papi, Edson? Entrenamiento, eso ya tienes que subir. No sueles mejorar tu estadio, mira, tu estadio. Uy, tu estadio bien bonito. Uy, uy, uy. Tú sabes, hay mole, mira. Oye, ¿qué? Ah, puedes cambiar tu estadio. Oye, pero mira, tu estadio bonito. Bueno, papi, Edson, mira, quiero que me enseñes tiros libres. A ver, primero quiero ver cómo lo das, a ver. Ya, vas a ver, yo hago así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así y mando allá, allá. Así hago. ¿Para qué? Pero sí. No, se ha equivocado. Una oportunidad más, espera. Da, da, da. Meto gol siempre, siempre lo sé meter. A ver, meto gol al arco directo, pero, al arco directo. Pero al arco está haciendo. Pero, ¿por qué no se mueve el palo? A ver, a ver, pasa, brother, pasa. A ver, pasa, pasa. Mira, mira. ¿Qué tengo que hacer? La flechita. Lo mueves un poquito a la izquierda. Ya. Y pateas. Y, o sea, es lo que no tienes que hacer. Ah, ya, ya. Es lo que no tienes que hacer. Ya. Esto tienes que hacer, mira, mira, mira. Así. O sea, es una prueba igual. Ah, ya. A ver si el oficial, te enseño el oficial. Ya, a ver, a ver. Esto es el oficial, brother. Esto es gol. Oficial. Quiero ver. El oficial, o sea, después de esto. Ah, ya, papi. Mira, a ver. Porque, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira esto. Quiero ver, a ver. Mira esto. Tú así pateas. Así vos pateas. Sí, así pateo. Ahora, mira. Quiero ver cómo patea el papel. Ahora, mira. Mira, así sigues pateando vos. ¿No ves? O no, o no. ¿Me estás enseñando vos? ¿Pateas así o no? Mira, así pateas, brother. Sí, sí, pateo. Ahora vamos a patear como lo haría papietsu. Mira. Casi, ¿no ves? Eso es la prueba. A ver, a ver, papi. Esto es lo oficial, mira. O sea. A ver, papi, para. Para. Mira, 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 mira. Mira esto. O sea. Brother. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Mira, mira. Ya sé qué es. ¿Qué ha pasado? Kevin Debrae está pateando. ¿No es Messi? No. Ay, me ha salido. Me ha salido al menos uno. Mira, vamos a cambiar de pateador. Y a Messi. Es claro, teniendo a Messi. Claro. Por Messi todo es diferente, brother. A ver, ahora yo creo que es gol. Mira. Uy, estaba cerca. Ya hay mejor, ya hay mejor, ya hay mejor. Ya, ahí. Pateas. Y mira, mira este golazo. Ya, al menos ya hay a portería. Ah, ya, ya. Ya tiene un poquito la flecha, ¿no? Ahora mira. O sea. Hay que reventar la cabeza, ¿no? Claro, no siempre todo puede salir bien, ¿no? O sea. O sea, mira, mira. El último, el último. Mira este golazo. A ver, dale vos. A ver, a ver, papi. Eso he entendido ya. ¿Te has entendido? Sí. Creo que tengo que ser ahí, ¿no ve? Dale. Está más o menos. Estás aprendiendo, estás aprendiendo. Y a ver, a ver. Porque yo todo afuera le daba y estás aprendiendo. Tú ahorita lo estás afuera. Mira. Ya, ya. ¿Sabes qué, papi? Eso. Esto no sé. La verdad no sé. ¿Qué no sabes? Penales. Sí, penales no sé. Y aparte no sé hacer dreamlies. O sea, amagues. De gatitos. De gatitos. O sea, ¿tú sabes? ¿Cómo no vas a ver, bro? A ver, papi. ¿Cómo se hace? A mí me han dicho que tienes que girar así. No sé cómo me han dicho. ¿Quién te ha dicho eso? En los comentarios, los subs. ¿Qué? O sea. Te están trolleando. ¿Cómo se hace? A ver, a ver. Deslizar la pantalla. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Jugando, jugando. Move, move. Y deslizar la pantalla. Ay, ¿por qué no? Ahí está, ahí está. Ah, así. A ver, a ver. Unito más, unito más. Ahí está. Y patea. Ya, 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 ya. Y a ver, quiero que me enseñe. No sabía eso. Mira, papi, eso no toca. Ya. Se avanza Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Toca para Alava. Ah, me estoy andando atrás. Al otro lado. Al otro lado, ¿no? Sí. Dale, dale. Mira, mira, mira. Ya, quiero ver. Mira, Cristiano. Mira, mira, mira. Regate. Sass. Ala. Uno más. Mira, mira, mira. Mira este golazo. Sombrerito. Mira, mira, mira. Sombrerito. Eso se puede. Broder, ya tú sabes. Pero, papi, eso. Yo soy crack en tanto de penaltes. Y yo sé que te puedo ganar en FIFA. O sea, ¿tú me puedes enseñar penaltes a mí? Sí, mira. Mira, mira, mira. A ver, entra, entra. Vas a ver. Dale, tres seguiditos. ¿Cuántos gols hacen? Tres seguiditos. Vos igual. Dale, tú primero. Ya, vas a ver, mira. Tres seguiditos. A ver. Mira, ahí sí. Esa está para afuera. Ya. Uno. Mira, así se tapa. Creo. Ahí, mira. Ahí vas a ver. Aquí la tapa. A ver. Ya, uno. Dale. Una el pateo. Hace gol, hace gol. Hace gol. Mira. Para afuera eso. Pero si tú pones la flecha ahí. Vamos, tapalo, tapalo, tapalo. Ya, ahí. Ahí va, Pat. No has goleado ni uno. Y no has tapado ni uno. Ya. Por favor. Ahí. Eso es de contra afuera. Mira cuál es el que me tiene que hacer. Tapa esto al menos. Tapa, 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 tapa. Tres ya pateé. Ni uno. Y no has tapado ni uno. Pero si tú pones la flecha. Ya. Al menos uno. Ya. Quiero que hagas vos. Quiero que hagas. Chequete este golazo. Solo chequea este golazo, brother. A ver. Quiero ver. Solo chequea este golazo. Uy. Ya, a tapar. Pero ya, ya. Estamos ahí, ahí, ahí. Ya. Quiero ver qué va a hacer. Y. Ya. Uno. Uno. Uno has fallado. A ver. Quiero ver este otro. Mira, mira, mira este golazo. Pensé que se iba a votar. Ve este. No eres tan crack. Ya, mira. Al medio. Al medio va a dar. A ver. Al medio lo va a dar. ¿Viste? Ya. Ahora aquí. Quiero ver. Quiero ver cómo se patea. Mira, mira, mira este golazo. Mira este golazo. Quiero ver. Pero no se ha votado. Vamos. Ahí. Ya, a ver, a ver. Ahí. Toma tu golazo. Ya, 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 ya. Ya está bien. Ya. Me ganas. Me ganas. Pero tranquilo. Voy a practicar para el duelo que vamos a tener en el próximo video. Papi, quiero que veas mi plantilla. Mira, tengo a Messi. Tengo a Ronaldo. ¿Qué jugador más me falta? Messi, la verdad, te lo prometo. Messi me costó tenerlo. Imagino que sea, yo hasta ahora no lo encuentro, brother. Exacto, porque es difícil, es difícil, Messi. Así que, papi, esto. En el próximo reto que haremos, si pierdes, te lo elimino Messi. No, no, no. No, te lo elimino Messi. No, no, no. No quieres perder a Messi. No quiero perder a Messi porque me ha costado y jamás, siempre lo quiero tener en mi equipo. Y si lo pierdes, ¿qué pasaría, digamos? O sea, no, no, ¿por qué lo perdería? Porque yo no lo voy a vender, no lo voy a eliminar. Claro, 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 pero... Exacto, no, estaría molesto. Te vuelves loco sin Messi. Exacto, exacto, porque Messi es, Messi es Dios. Claro, eso sí. Así es, así es. Así que, papi, eso era ver, ¿qué jugador más me falta? A ver, ¿qué? ¿Qué me falta? Tienes puros cracks, brother. Mira, y tener en la banca de suplentes a Mbappé no lo tiene cualquiera, brother. Mira, uf, uf, un porterazo que tienes. A ver, no va a ser tanta maldad, ¿ya? Que esté nomás así. O sea, o sea, me estaba haciendo la maldad. O sea, maldad, maldad, no. Pero por lo legal, habla que al querer. LeBanó es que es un crack, de verdad. Ay, así, sí. Vas a hacer la prueba en un partido online, pues. Vas a ver que tapa todo. Bueno, papi y Edson, antes de jugar un partido, de verdad. Ok. Quiero ir atrás, quiero ver tu suerte. A ver, mira, uf, mira. Ay, Vinicius Jr. está ahí. Vinigol. Exacto, pero no, no, no quiero, no quiero. Ya tengo buenos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, quiero ver tu suerte. A ver, quiero que saques ojeador. Legendario. Legendario. Si salen unos cracks, lo fichamos. Si salen unos cracks, si salen... Es que yo soy bien mala suertura, brother. A mí me tocan puro mancos. Uno más para pies, uno más, una oportunidad más te voy a dar. Vamos, brother. Ojeador legendario. A ver, ¿quién? No me lo puedo creer. Y sale Edson. Edson Álvarez. Es un crack, pero solo por su nombre, Edson. Los Edson somos cracks, pero ya. ¿Quién tiene que venir? Delivery. He pedido comida, comida. Aquí lo voy a dar. Ya, no, mejor voy a llevar. Voy a llevar, voy a llevar. ¿Por qué vas a llevar, huevón? Es que... Ya, no voy a estar... No, voy a estar hurgueteando un cacho. Ah, ya. Configurámelo, configurámelo. Ah, gráficos en el mejor calidad te lo voy a poner. ¿Se puede lo ver? Sí, 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 voy yo a hacer. Dale, dale, dale. Chicos, chicos, va a tardar como un minuto o dos minutos. Porque su piso es abajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar a Messi. ¿Dónde se elimina? Aquí, despedir jugador. Messi. Lo va... ¿O no? No, sería mucha maldad de eliminar a Messi. Va a llorar, chicos. Yo le conozco. Va a llorar, va a llorar. Pero, pero, chicos, escúcheme bien. Si quieren que de verdad la próxima broma elimine a Messi, porque se lo va a eliminar. Si ustedes quieren, dejen todo el mundo su like. Si veo muchos likes en este video, se los elimino a Messi. Pero, de momento, le vamos a hacer creer que no. Le vamos a hacer creer que no hemos eliminado de verdad. Pero, sí, vamos a hacerle creer que le hemos eliminado. Vamos a llevarlo aquí. Vamos a hacer este. Ah, mira, Messi. Ahí no lo va a poder ver. Y ahí vamos a poner a Mbappé. Listo, chicos. Él pensará, él pensará que Messi está eliminado de su plantilla. Porque no, no creo que revisa aquí hasta el final. No creo. Ojalá. Al menos un rato se lo va a creer que Messi está eliminado. Bueno, chicos. Como ven, seguimos mejorando. Me he cansado. ¿Me estás mejorando? Todo, todo. Sí, tu equipación. Estás revisando igual. Bien bonito, equipación. Oye, todo bonito. Tu manager igual. Mira, Ramirín, el sí. Sí, sí. Bien bonito. Ah, espera. Ah, no me las gastan mis monedas. No, no. Ya no estoy para bromas. O sea. Ya, ya papi. A ver, escuchan, pasan, pasan, pasan. Dale, dale, dale. Quiero que me lo mejores a Messi. Ah, a tus jugadores. Sí, a Messi quiero que me lo mejores. Hay un bug, por si acaso, en el Dream League Soccer. ¿Qué bug? No, a veces se eliminan jugadores. No, te aviso de antemano. No, no he hecho nada, pero a veces pasa. O sea, ya me ha pasado. Ya ha pasado todavía. Nunca me ha pasado eso. No sabes. No. A ver, yo juego Dream League Soccer desde el año 2006. Entonces, siempre se eliminan jugadores. Desde 2006. Eh, sí. ¿Acaso ya Beatriz lo hizo que 2006? Ah, 2016. Ah, ya, ya. Estoy confundiendo. Ah, ya, papi. Escúchame. Mira, quiero que me lo mejores esto. ¿Cómo puedo mejorar su media? A los jugadores. A los jugadores. Quiero... Vi tus videos que tienen unas estrellitas. Sí, sí, sí. En la vez de su media. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tengo que hacer? Eso, enséñame. ¿Quieres...? Ya está, brother. ¿Qué ha pasado? Messi. ¿Messi? Te he dicho, huevón. Pasa. 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 Mira, aquí no hay nada. No hay nada. Ahora. Espera, a ver. Mira, mira, mira. Has eliminado. Mira lo que vamos a hacer. No, has eliminado. Mira. Has eliminado. Vamos a mejorar jugadores, preparadores. No, espera, espera. No, no, no hagas nada. No hagas nada, no hagas nada. Mira. Pero, me decís que quieres que mejoremos. No, no quiero que hagas nada. No quiero que hagas nada. ¿Dónde está Messi? ¿Me lo has eliminado? ¿Para qué quieres saber si tienes ahí a Neymar, a Cristiano, a Mbappé? No mames, en serio esto. ¿Te has pasado? ¿Te has pasado en serio? ¿Cómo? ¿Cómo que me he pasado? Nunca más vas a venir a mis videos. Se bugea. No, esto te has pasado en serio. Se ha venido. No, no, no. Lo vas a volver a fichar, tranquilo. Me ha costado mucho dinero. Es que yo tampoco tengo a Messi. Qué envidioso eres. Yo tampoco tengo a Messi. Qué envidioso eres. Vos tampoco vas a tener a Messi. Envidioso. De verdad, eres un envidioso. ¿Lo vas a comprarse igual? No. ¿Lo vas a comprar? No, ya no eres mi amigo. En serio. O sea, ¿prefieres a Messi de Dreamville? ¿Sos grandes que a mí? Siempre. Siempre voy a preferir a este. ¿A quién? A este. Ya, quédate con él, pues, entonces. Graba con él, entonces. Pero has eliminado a Messi. Ya, pero era una broma nomás. Vas a conseguirlo después. No, en serio, te has pasado. Vas a conseguirlo. Ya, mira, mira. Andá oferts, andá oferts. Ahorita. Te lo consigo ahorita. ¿Cuál es el problema? Ya, conseguímelo. ¿Cuál es el problema, brother? Ya, conseguímoslo. Tanto lío te vas a tomar. Tú. O sea, en la segunda sale. Ya no tienes monedas, brother. Aquí sale, mira. Listo. Chao. Lo bueno es que, mira, te han tocado jugadores baratos. Puedes fichar este de 90 monedas. Lo puedes fichar. Te alcanza. Te alcanza, brother. Ya, esto, mira. En serio. Andate de mi casa. Andate. No, no te quiero ver ya. En serio. Mirá, despedí a Messi. No, en serio. Te has pasado. No, en serio. Te has pasado. No solo a Messi. Mentira. Solo he borrado a Messi. Nada más. Mi madre cristiana. Solo a Messi he borrado. Ya, pero andate. Espero que me perdones algún día, brother. No te voy a perdonar. Ojalá me perdones. Nunca te voy a perdonar. Te has metido con Messi. De verdad. Y me ha costado. Y los subs son testigos que me ha costado conseguir a Messi. A mí te me ha costado, yo no tengo a Messi. Y a mí qué me importa. Esa es tu mala suerte. ¿A qué te importa? Claro, mira. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tú no me vas a votar. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir porque prefieres a Messi. Yo me voy a ir. Andate, chicos. No me la puedo creer. Andate. 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 No me la puedo creer, chicos. Messi me ha costado. En serio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, no tengo a Messi. Ahora, ¿cómo voy a jugar? No tengo un extremo derecho. Valverde lo voy a poner ahí. No. Ya no voy a grabar nunca más en serio. Chao. ¿No te has ido? He vuelto por mis tenis. Estoy convencido, si se ve, estoy convencido. Andate, andate. Ven, andate. Ven. No me toques. No me toques. ¿De qué? ¿De todo te enojas, brother? A ver. Andate. Parece una niña. Tan fácil y sencillo. Pareces una niña. Deja de llorar. Ya me queda claro que tu amistad no sirve de nada. ¿Para qué? Messi. Prefiere a Messi. Quédate con Messi. Yo me voy, brother. Espera, espera, espera. Quédate con Messi, no. Espera, espera. Quédate con... Deja, soltán. ¿No me las has eliminado, Messi? ¿No me las has eliminado, Messi? ¿Tú crees que soy mal amigo para abusar a tu jugador favorito? No me las has eliminado, Messi. ¿Tú crees que soy tan malo? Eh, pero si tú mismo lo has dicho, lo he eliminado. Solo te ponía a prueba para ver si valía yo más o valía Messi de un juego. Eh... Es una broma igualmente, papi. O sea, yo igual te he hecho creer, digamos. Jurá que era una broma. De verdad es una broma. No, yo siempre te quiero. Yo siempre te voy a preferir a vos, papi. En serio. No, si quieres, eliminalo. Sí. No, mentira. No, 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 no. Pero... Ay, en serio, chicos. No te iba a decir nada. Lo llevamos al último de los suplentes y tú nunca reviste ahí. Ah, con razón, pues. Solo lo llevamos a los suplentes al final, nada más. No, en serio. Pero, en serio, nunca hagas eso. ¿Tanto yo, pero por eso? Es que es Messi. Me ha costado. Es el campeón del mundo. Tú sabes. Qatar 2022. ¿Quién ha ganado? Argentina. De mes. Exacto. Así que mejorámoslo a este. Mejorámoslo al máximo. A lo que podamos lo vamos a mejorar. Algunos centímetros más tarde. Bueno, papi, yo te doy mi celular. Ok. Mi dispositivo. Quiero que me lo mejores a Messi. Vamos a tratar. No sé, la verdad. Yo tampoco sé mucho, pero ahí vamos a poner... Mira, mejoramiento original. 86 de media tiene. Fíjate con cuánto de media está empezando Messi. Pero yo quiero... No quiero... No quiero... Ah. Yo quiero permanente. Ah, ya, ya. 89 tiene, para dos partiditos. Permanente. Me lo estás gastando, mis gemas. Habla más antes, P. Permanente, brother. Habla más antes. Mira, vamos a gastar 200. ¿Te parece? Sí, está bien. Pero hay suerte. ¿Te puede tocar Messi o te puede tocar otros jugadores? Te han tocado otros en este caso. Deja ver. Me lo estás gastando. Mira todo. Es una broma igual, ¿no ve? No, es que no te puede... A ver, vos, 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 a ver. Preparadores. Ya, ¿dónde? ¿Aquí, no ve? O el otro, el otro. Aquí. Ya, ese, ese. 200. Ya, vas a ver. Ni te ha tocado Messi a vos tampoco. O no, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. Ojalá te toque esta vez Messi. A ver. Ojalá te toque me... ¿Y ahora me lo ha mejorado? Le mandó es que subió a 86, pero Messi no. Chicos, no se grabó lo que me metió gol ese rato. Bueno, lo que metió a papi. Oye, 3-0. Sí, pero no vale ese gol. ¿Por qué? Porque no hemos visto. Eso. No han visto los sus. Solo es 2-0, entonces. Exacto, pero a ver, quiero ver un gol. Uy, este, brother, es... Solo su Mbappé nos... Ya, 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 ya. Está subestimando. Oye, solo su Mbappé nos destroza solito. Vale, ahí está. Oblak, sí. Mbappé es un crack. Ya te he dicho, ves a Lewandowski ponernos en la portería, te he dicho. Oye, sí. A ver, vamos a poner después. No mames, ni te pases. Acá, 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 acá. Ya, toma, toma, toma. Eso no vas a poner, por favor. Van a ver la gente, lo que me han humillado a mí igual. Ya, 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 tranquilo. Vamos, mira, está haciendo cambio. Un minuto de edición. Listo, ahora sí, vamos. Vas a tener que meter, brother, a Lewandowski. Es que yo no me sale lo que me estás diciendo. Listo, mira, así se quita. ¿Qué ha pasado? Probemos de... ¿Qué pasa, brother? No, de él es. No es de mí. De mí está... Mira, de él es o no. No, ya, pero igual me salva de la humillación. Bueno, chicos, como vieron, nos han humillado, pero la verdad yo no he jugado con mi 100%. Ya también, como entrenamiento nomás me he tomado. Exacto, pero si quieren que juegue otro partido, eso fue online, chicos. Así es. Si quieren que juegue otro partido en online, ya saben, revienten ese botón de likes. Déjate un like que yo lo vea. Bueno, chicos, ya me despido, pero no olviden suscribirse a su canal de Papi, eso que está aquí en la descripción, chicos. Ya saben, si este video llega a 15.000 likes en 24 horas, rápidamente traigo un duelo contra Papi, eso. Sí, yo igual tengo un trato con los subs. Chicos, ya les dije hace rato, si este video tiene miles y miles de likes, ya saben qué es lo que vamos a hacer, chicos. Ya saben, ya. Todo tiene que ver con... Ya saben, muchos likes y... Espera, 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 espera. ¿Qué cosas? ¿Qué estás diciendo a mi subs? O sea, a Messi te lo voy a mejorar al máximo. Ah, ya. Por favor, ya saben, revienten ese botón de likes para que Papi eso a Messi me lo mejore al máximo. Y bueno, chicos, ahora sí yo me despido. Nos vemos en el siguiente video en Papi Zoom. En el siguiente reto. Chao. 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 Chao.